Hace casi un año subí un video de los jugadores más infradurados a mi parecer en el fútbol chileno. Bueno, nunca es tarde para continuar, hoy será el turno de los jugadores del fútbol chileno que a mi parecer son solo evadurados en el medio local, y también en más que algún caso internacional. De antemano, sé que este tipo de videos puede generar odio entre comillas, ya que a muchos no les va a parecer algún jugador, me ha pasado, ya he hecho estos videos antes, pero pueden dejar sus comentarios ahí ustedes quién consideren y a quién no. No, yo me animaría a hacer una parte 2 si esto sigue bien, si esto se proyecta, ahora parte 2. En fin, podemos comenzar. Nicolás Guerra, actual delantero de la U, quien 21 años hace poco disputó el preolímpico, para mí es un jugador que tiene las condiciones de un delantero bueno a futuro. ¿El problema? Claro, está que está sollevadorado por el medio. Es un jugador interesante, lo he visto jugar, pero no es un jugadorazo como se le dio a conocer. Es evidente que le falta por mejorar. Le falta pulirse, y lo puede hacer con el tiempo. Una de las cosas que le juegan mucho en contra es la toma de decisión dentro del campo rival, el área rival. La cabeza fría no la tiene en el momento cuando tiene que ejecutar. Eso le falta. Aunque últimamente lo he visto en una función un poco más retrasada, junto a la Rivey, siendo más como un... enganchados un poco más. Como siendo el trabajo sucio. Pero... lo hace bien. Está mejorando. En el preolímpico no pudo aportar mucho. Pero Guerra le hace falta para mí dos opciones. Un préstamo a un equipo un poco menor, que le haga subir su rendimiento. O si se va a quedar en la U, mejorar los aspectos que tiene. Porque de verdad, poco a poco va a mejorar. Pero para mí está un poco sobrevabrado por el medio. Iván Morales. Uno de los delanteros que también tiene Colo Colo. Un caso muy parecido al de Guerra. También es joven. Debutó cuando tenía apenas 17 años. Fue llamado por muchos como el nuevo 9 de Colo Colo. De los albos. Y algunos podrían decir que el 9 de la selección. Acá el tema ya es más complicado. En el sudamericano sub-20 de la categoría 2019. Demostró que es un jugador con tremendas condiciones. Rápido, explosivo y potente. Un delantero que tiene de todo para hacer un 9 de área. Tiene el físico. Que para mí es fundamental en eso. En Colo Colo no es considerado. O cuando fue usado por banda. No demostraba mucho. Porque no es su posición natural. No es un mal jugador. Pero no es para tanto. Tampoco. Hay que dejar las cosas claras. Hay que dejar que Morales trabaje tranquilo. El sí o sí le haría bien salir de Colo Colo. A un equipo de primera. Algo así como un Audax. Unión en la Galera. O Palestino. Un club donde pueda tener más rodaje. En el preolímpico estuvo muy bajo. Muy al debe. Creo que lo mejor para él y su carrera. Es salir de Colo Colo. Mostrar su nivel en otro equipo. Y quizás así pueda mejorar su rendimiento. Angelo Enríquez. Un caso que a muchos les duele. A otros los tiene cansados o decepcionados. Muchos recordarán a ese Angelo Enríquez del 2012. Un joven delantero de 18 años que iba para hacer el 9 a nivel mundial. Como se decía. Se lo llevó el Manchester United. O sea el Manchester United. El equipo inglés más importante de Inglaterra. Angelo en ese momento era la máxima promesa del fútbol chileno. Después de dar la vuelta por Europa. Pasar por el fútbol mexicano. En el 2018 llegó para reemplazar a Pinilla. Tuvo un tremendo estreno anotando dos goles en su debut. En su vuelta. Se pensó que la rompería y que recuperaría todo su nivel. Pero la verdad es que no fue así. A pesar de que Angelo Enríquez es un jugador que le pone ganas a la hora de jugar. Se nota que es hincha de la U. Pero eso no es suficiente para un delantero como él. Lamentablemente falla mucho en el finiquito. Su 2019 no fue bueno. Y en lo que va del año. En este inicio de año ha sido peor. Incluso perdió su puesto. Enrique es paramista sobrevalorado por el medio. Por el fútbol chileno. Es triste decirlo. Pero lamentablemente se está quedando como una eterna promesa. Tiene 26 años. Yo creo que ya su camino, su carrera ya no puede dar un salto tan grande. Es muy complicado. Gabriel Costa. Delantero uruguayo peruano. Que el año pasado llegó a Colo Colo como uno de los mejores jugadores del campeonato peruano. Es más. Los Alvos pagaron una gran cantidad de dinero por él. Por el delantero. De momento no ha demostrado su harto valor. Uno que otro partido destacado. Pero nada más. Tan bajo fue su nivel que Marcos Volado fue haciéndose su espacio. Y le quitó el puesto. Le ganó el puesto. Costa no convenció de poderlo alvo. Llevaba un total de 8 gores en su paso por Colo Colo. Muy poco. Porque igual ha jugado hartos partidos. Es seleccionar al nacional peruano. Donde le ha ido bastante bien. Pero el tema es acá en Colo Colo. No entiendo su bajo nivel. Se le han dado chances. Pero no ha demostrado ser el crack que decían. Que prometían. Ha estado muy por debajo. De lo que se decía. Y es por hoy por lejos uno de los poderes más sobrevalados del fútbol chileno. Está claro. Es un caso que yo creo que era obvio. Se dice que puede volver a Perú. O la otra chance. La otra opción sería partir al fútbol de Arabia. Marcelo Allende. Llevamos al podio. Al primer lugar. Allende es un jugador muy joven de la misma generación que Guerra y Morales. Un tipo que ha sido capitán en todas las categorías inferiores de Chile. Estuvo a prueba en Arsenal en Inglaterra. Muchos creen que es tremendo crack. Pero las cosas no están así. La cosa es distinta. Nunca confundas a un buen jugador con cualidades como lo tiene Allende. Que son interesantes. No sé si él sea un crack. Como los medios decían. Se dio a conocer el 2015. En el sub-17. Ahí mostró ser un jugador de tremendo nivel. Pero lo cierto es que le falta bastante para mejorar. Está lentoso. Pero a veces eso no basta. Allende juega actualmente en Montevideo City. De Uruguay. Un equipo recién ascendido. A veces lo está haciendo bien por lo que he visto. Su rendimiento en el sub-20 fue muy por debajo. Se esperaba mucho de él. Era el que más esperaba. Y la figura fue Morales. Aparte que fue un fracaso del sub-20 de 2019. Yo hace unos años hice un video donde hice un 11 ideal del futuro. Algunos van a recordar ese video. Lo puse a él como 10. Cometí muchos errores en ese video. Y uno de esos para mí fue el opuesto a él de 10. Sabiendo que eran jugadores mucho mejores. Porque en resumen. No encuentro que sea el más jugador. Yo creo que su físico lo juega un poco en contra. Y eso va a costar. Pero. Lo veo difícil que él sea el 9. El futuro 10 de la selección. Porque para mí en este momento. Hay varios jugadores que están por encima de él. Tengo que ser claro. Yo he visto jugadores que están por encima de su nivel. Quizá me caiga la boca en un futuro. Y se convierta en el 10 de la selección. Yo no lo sé. Pero. Si considero. Y creo que muchos están de acuerdo conmigo. Espero que la mayoría. Están de acuerdo que Marcelo Allende es un jugador sobrevalorado por el medio. Yo creo que lo que más he visto en estos últimos años. Ha sido a él sobrevalorándolo tanto. Es bueno el cabrón. Pero. No es para tanto. Ese es mi. Mi análisis final. Gente. Creo que va llegando la hora de dejar este video hasta acá. Por el momento. Les agradecería de corazón que le dieran like al video. Si es que fue de su grado. Que les suscriban a este canal. Para seguir trayéndoles más contenido. Esta fue la primera parte. Yo creo que va a ser una parte 1. Y una parte 2. Si no están de acuerdo. Los invito a debatir libremente. En los comentarios estaré atento a todas las sugerencias. A cada una de las sugerencias. Y gente. Si desean. Pueden seguirme en Instagram. También puedo responder. Sin sus dudas por ahí. En inbox. Todo lo que ustedes quieran. Y en fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau chau.